En el día de hoy, miércoles 28 de febrero, ha concluido la misión de Monseñor Chicluna en Chile. Misión que le encomendó el Santo Padre para escuchar a personas que estaban dispuestas a aportar elementos en torno a la situación del obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros. Monseñor Chicluna, al recibir a agrupaciones de víctimas que no están directamente vinculadas con el caso Caradima, lo que ha hecho, tal como acabo de indicarles, es aportar algún consejo y alguna orientación respecto de alternativas, procedimientos de índole canónica. Con la ayuda de Monseñor Jordi Bertomeu, quien, como ustedes saben, le asistió y además continuó con su misión durante los días de convalescencia y los días que estaba hospitalizado, Monseñor Chicluna completará el informe que entregará al Santo Padre en fecha próxima y no definida. Monseñor Chicluna en Chile.